buenas tardes a continuación las informaciones del momento comenzó el recorrido e izada de la tricolor de miranda este jueves los diputados de la asamblea nacional junto a la población de caracas realizan un recorrido desde la sede del palacio federal legislativo y llegará hasta la plaza bolívar en el recorrido también se presentan los otros proyectos de bandera que antecedieron al actual tricolor patrio muere joven de 14 años al quedar pegada a una lata de zinc en horas de la tarde de ayer falleció a causa de una fuerte descarga eléctrica una adolescente de 14 años identificada como airelis quiñones villasmil cuando toca una lata de zinc que estaba pegado un cable el hecho se suscitó en el sector rivera del lago en la parroquia coquivacoa se activan los premios y castigos en las tarifas eléctricas a partir del 15 de julio se inicia la entrega de facturación con la aplicación de los descuentos y contribuciones donde se evaluará el comportamiento de los consumidores desde la puesta en marcha de las resoluciones hasta este momento señaló jose gregor de sousa coordinador de la dirección general de gestión del uso de la energía del ministerio para la energía eléctrica arranca la segunda mitad de las grandes ligas después de la pausa por el juego de las estrellas este jueves comienza la segunda parte de la temporada 2011 en el mejor béisbol del mundo la jornada apenas presenta siete compromisos entre los que destaca el marlins versus cachorro en el que lanza el venezolano aníbal sánchez quien busca su séptima victoria de la temporada el criollo semideal también derecho mad garza edgar ramírez nominado a los premios en el actor venezolano manifestó sentirse sumamente emocionado por la nominación que obtuvo a los premios por su papel en la miniserie carlos acotó que para él es un gran honor es una cosa increíble expresó vía telefónica por globovisión esto ha sido todo hasta los momentos los invito a ingresar a www.notizulia.net y a seguirnos a través de nuestras redes sociales donde encontrará información con veracidad en formato digital